La apropiación de la ciudad para desalentar el graffiti vandálico y promover este tipo de instancias participativas. Fue realmente una oportunidad no solo de confraternizar y pintar este muro colectivo que siempre lleva a la negociación y siempre lleva a una instancia participativa que está muy buena, sino de conocer otro aspecto de Punta del Este que de repente no lo conocías y venías por el día a visitar nada más. ¡Suscríbete al canal! Por suerte somos un grupo que nos llamamos Distrito de Arte Urbano de Punta del Este. La iniciativa nació un poco respondiendo a un problema que veíamos que era que en la zona de lo que vendría a ser el casco histórico, la zona próxima al faro de Punta del Este, había una cantidad de edificios comerciales que hacía tiempo que están sin uso. Estaban siendo vandalizados, porque existe lo que se llama el graffiti vandálico, que esto no deja de tener un poco de eso, no está reñido con eso. Y bueno, así nació el Distrito de Arte Urbano, que promovió la intervención de artistas reconocidos internacionalmente en toda esa zona, pero nos faltaba la parte social, ¿no? O sea, de hacer algo con los chicos que muchos de ellos son los que están pintando en la calle y queríamos promover esta instancia que estaba bueno pintar, pero bueno, con permiso, dentro de cierto marco y que se podía, ¿no? Y si tenías inquietudes de salir de repente del tag y de poner tu firma y tu nombre y querías desarrollar tu arte, también se puede. Un encuentro de grafiteros, la segunda edición, el primero lo hicimos en diciembre de 2014. Participaron cerca de 45 o 50 chicos, o sea, medio ya le perdimos la cuenta de cuántos fueron. Esto en realidad es una instancia de participación de chicos para promover un poco lo que vendría a ser, digamos, la apropiación de la ciudad para desalentar el graffiti vandálico y promover este tipo de instancias participativas. Esto cuenta con un fondo concursable del MEC, o sea, este proyecto ganó el fondo concursable, con eso estamos financiando gran parte de esta iniciativa. Y después, bueno, empresas privadas que se sumaron, así que bueno, es un esfuerzo colectivo y tenés chicos de varias partes del país. Este año la temática fue el mar, el muro le dimos un fondo azul, así que como podrán ver, van a ver muchos tiburones y demás animales marinos. Y la procedencia de los chicos, o sea, hay muchos chicos de Maldonado, por supuesto, hay chicos de Montevideo, de 33, de La Valleja, inclusive había una chica francesa que estaba de paso, que pidió para participar, de Rocha. Lo interesante en esta vuelta fue que vinieron un par de padres acompañando a sus hijos, uno de ellos se quedó todo el tiempo, hizo todo el encuentro con su hijo que tenía 15 años, lo acompañó durante todo lo que duró la pintada. Otra cosa también a destacar es que fuimos a visitar el Museo Rally, el Museo Rally nos recibió el sábado 9 a las 6 de la tarde, abrió las puertas especialmente para los chicos, les hizo una visita guiada, hubo un show de la colmena hip hop, que inclusive se hizo una cosa muy linda, porque en el museo hay un señor que toca guitarra, tiene un grupo folclórico, y está Sergio Rezano, que es hijo del famoso Foforito, y bueno, de su padre aprendió una técnica que es hacer como percusión con dos cucharas, entonces en un momento se armó rap con guitarra, con percusión, con cucharas, y se hizo una cosa muy graciosa, que creo que estuvo muy buena. Una de las cosas también simpáticas es que el Conrad se plegó y los chicos fueron a comer a la cafetería del personal del Conrad, así que estuvimos comiendo ahí, así que bueno, sobre todo yo creo que para los chicos que venían de otros departamentos, que de repente no conocían tanto Punta del Este, que está bueno darle un espacio a los jóvenes, está bueno porque ellos reaccionan muy bien, o sea, fue todo hecho con mucho respeto, para las reglas, porque la verdad que dimos reglas, pidimos que se anotaran, que mandaran bocetos, o sea, hubo todo un proceso, tendría que ser como de selección, que no era, o sea, la idea era darle espacio a los más y menos experimentados, pero que, o sea, que hubiera que tomarse un trabajo, que no era venir simplemente y pintar, y bueno, yo creo que esa fue un poco como la moraleja, digamos, que dejó este, que la verdad que estamos muy contentas, contentas te digo porque somos todas mujeres las que organizamos esto, así que, Sandra Cabrera, María Sara Barofio, Pepi Goncalves, también está Tita Almeida, y tenemos también un socio de Montevideo que se llama Juan Conde, que es grafitero, que es profesor también de graffiti, y un poco nos asesora y nos ayudó a organizar un poco todo este tema. ¡Gracias!